Dos luchadores pichinchanos ganaron plazas en el equipo nacional que participará en el Campeonato Panamericano de Guatemala, que a su vez es clasificatorio para los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018. El selectivo se celebró en la ciudad de Ibarra con la presencia de más de una treintena de gladiadores. Los capitalinos que consiguieron sus boletos al certamen continental son Lenin González y Jeyla Herrera, quienes son considerados como la nueva sangre de la lucha olímpica de Pichincha. Y clasificar fue un sueño que se me cumplió y debo seguir entrenando duro para ir a ganar y dar con todo y dejar en alto a nuestra provincia. Es algo que soñaba más que todo y que se me está cumpliendo y gracias a mis entrenadores, mi familia, todas las personas que me apoyaban, pienso y siento que no las voy a defraudar. Cabe indicar que Jeyla Herrera fue campeona panamericana y sudamericana infantil en el 2016, mientras que Lenin González logró el vicecampeonato panamericano cadetes en el 2017. Y este campeonato creo que poder ganarlo, hay adversarios fuertes, pero yo pienso que sí puedo ganarlo, porque el anterior año quedé vicecampeón panamericano y ahora estoy muy preparado y siento que ese es mi momento para ganar. También en la ciudad de Ibarra, del 3 al 7 de abril, se cumplió el campeonato nacional juvenil de lucha olímpica, en el que el equipo de Pichincha se ubicó en el segundo lugar. El equipo local se llevó el título.